¡Vamos, rápido! ¡Rápido, coquí! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! Bueno, ¿se lo decís vos o se lo digo yo? Se los digo, se los digo. Bueno, chicos, hay algo muy importante que queremos contarles. Constanza estuvo ocupándose de buscarles un colegio para cuando arranquen las clases. No, sorry que te interrumpa. Para cuando empiecen o antes. Porque lo que tiene de bueno el St. Michael London es que tiene actividades en el verano, cosa que los chicos se vayan integrando al colegio. St. Michael London, que es un colegio que te morís. El London es un colegio en serio. ¡Buenísimo! ¿Es inglés? ¡Of course! English and Spanish. Es bilingüe. ¿Pero no es copado realmente que tengan todo este tipo de actividades antes de empezar las clases? Sí, sí, antes, de a poco. De a poco. Igual a mí me parece que nosotros no tenemos nada que hacer. Ponle buena onda, José. No empieces a tirar mala onda, José. No tiro mala onda. Simplemente me está diciendo que es una escuela de inglés y nosotros no sabemos inglés, ¿entendés? Bueno, inglés podemos aprender, ¿no? A mí me gustaría aprender inglés. A vos te gustaría, a mí no. Y a la coquí tampoco. Yo no quiero ir a una escuela de cheto, ¿entendés? Yo entiendo lo que vos decís y estoy teniéndolo en cuenta, créeme. También entiendo que es normal que vos sientas miedo. ¿Miedo? ¿Miedo de qué? Miedo, miedo. Miedo que es normal que, José, tengas miedo de no ser aceptado, de que tus hermanas se sientan mal, que se sientan incómodas. Yo entiendo. Ponele onda, José. Ponele onda, please. Vamos a hacer una... Perdóname, Connie. Vamos a hacer un trato. Hagamos esto. Mañana vayan al colegio. Si les gusta, bien. Y si no les gusta, hablamos. ¿Hablamos qué? Ningún hablamos. Ponele límites, gordo. Terminada. Tiendo ya, tiendo ya. ¿Qué sos, mamá? Hola, monita. Es Alfredo. Alfredo.